Gracias, buenas tardes. Nos encontramos en el Hospital 2 de Mayo porque en grave estado de salud se encuentra Elizabeth Sedano López, de 18 años, quien fue víctima de robo por delincuentes que emplearon la modalidad del arrastre. ¿Cómo se encuentra ella? Vamos a conversar con el doctor Eduardo Farfán, el exjefe del Departamento de Emergencia del Hospital 2 de Mayo. Bienvenido a RPP. ¿Cuál es la situación de salud de Elizabeth? Bueno, Elizabeth en este momento está, digamos, en coma, producto de un traumatismo eséfalocraniano grave, con compromiso de prácticamente todo el hemisferio izquierdo. La atención que se dio en forma inmediata fue ingresar a la sala de operaciones porque en la tomografía se evidenciaba unos dos coágulos en el hemisferio para, digamos, descomprimir el cráneo. Se ha hecho una craniotomía descompresiva. ¿Qué consiste esta operación? Es, digamos, la apertura del cráneo, de la tabla, como se dice, es poner, digamos, la masa en ese sentido para que pueda ser descomprimida. De no haber sido así, digamos, el hematoma intracerebral hubiese comprimido toda la masa encefálica y hubiese fallecido por un paro respiratorio inmediato en ese sentido. Bueno, después de la operación pasó a nuestra unidad de neuro-UCI, ¿no?, con todas, digamos, los insumos, el recurso humano que tenemos acá, digamos, y con el apoyo también de la señora ministra y de nuestra directora, en relación a, digamos, a que todo, digamos, está corriendo con todos los gastos del hospital y del ministerio para poder apoyarlo. ¿Ella se encuentra en la unidad de cuidados intensivos? ¿Va a requerir de más operaciones? ¿Va a permanecer en observación? Eso depende de la evolución, señorita. En este caso, digamos, como bien lo explicó el doctor Díaz temprano, se requiere de más o menos de tres o cuatro días para ver cómo anda la evolución del problema neurológico, ¿no? De repente se puede reoperar, de repente puede que quede, digamos, con algún problema de mayor sangrado. Ya veremos, digamos, cómo evoluciona en ese sentido. Ahorita está conectada ventilación mecánica, digamos, con cedos analgésicos en ese sentido, ¿no? ¿Cómo está haciendo la familia para correr los gastos? ¿Se le está brindando aquí la cobertura total? No, no, no. ¿Están solicitando apoyo? Sí, bueno, a pesar que el paciente no tiene SOA, no tenemos ni seguro ni nada por el estilo, todo se le está brindando. Como le digo, nuestra directora y la ministra misma se han interesado por el caso y nos está apoyando en todo sentido, digamos. ¿Diagnóstico reservado? Sumamente reservado. Como le digo, el diagnóstico es un traumatismo encéfalo-craniano grave, sumamente grave, con compromiso de casi todo el hemisferio izquierdo, que en este caso es el hemisferio dominante.